de esto se trata estamos trabajando en base a esto seguimos trabajando ya para el piso abajo le eche una capita de concreto sencillo donde me hacía falta entonces lo demás gravilla abajo y ahí está el playbook puesto del mismo playbook que estaba acá arriba nomás lo corté en toda la orilla y lo bajé abajo para entonces el piso baja pero para hacer el piso igual que este de acá continuar la continuación la continuación la otra vez que cierre tal pedacito este de aquí todo hasta allá este de momento ya compruebe el pliego puesto que no me coman piedritas de abajo ni nada de la gravillita para que no vaya a enfermarse ni nada pero bueno estamos en base al piso trabajando en eso ahí está la paloma de la cara lo que yo le descargo el curralo del piso para ella aquí ahora la suelta todo y entonces también estoy ya dándole vista a los pichones que van a ver cómo lo puede entrar ahora para que vayan aprendiendo a entrar para dentro de palomas ya desde afuera en lo que yo me pongo a trabajar acá yo los pichones se los pongo en la jaulita y entonces afuera y entonces lo al rato lo llamo entonces lo voy a empezar a soltar para que ellos empiezan a entrar al palomar adaptándose sólo hay para llamar palomar así como poco a poco los pichones empiezan a caminar la yarda y no se pierden después los pichoncitos vamos 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 el más inteligente chiquitico ese mes que es rápido salió vamos vamos hay que dejarlo que ellos vayan empezando a caminar a ir para allá solo así de esa manera pues vamos 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 así es como comienzan los pichoncitos a caminar la yarda y a entrar solo por palomar en lo que tengo los demás trancados eso es una cosa que es muy buena hacerlo desde chiquito de esa manera no se te pierde un pichón mira ya cuando ellos te caminan la yarda y empiezan a dar brinquito aquí en la yarda y vuelito para arriba de aquello y para arriba del león y para arriba de la silla y para el piso y que se cuando y después para arriba el techo y para el piso hay que dejarlo para que ellos sólo aprendan cómo es el sistema y combinan lo que es el piso del palomar y el ni donde nacieron con el medio de la puerta en la yarda y de esa manera pues ya se te adaptan los pichones muy bien a mí siempre se me ha adaptado de esa manera y no he tenido que tal bregando mucho y no se me pierden los pichones como todo entrar ese es el trabajo para que los pichoncitos solitos ya están vacunados todos ellos solitos vayan aprendiendo este chiquitín todavía va para el nido con la mamá esos chiquitos los más chiquititos azulitos yo todavía los tengo venido pero los bajos también con ellos para que ya empiezan a coger vista ahí están lindísimos los pichones el piso lo estamos trabajando en la baja como el gría y los pechos y ya mañana entonces le hago otra sección del piso ahí y después la otra sección de allá para terminarlo ya bueno en eso estamos para que unos palomos machos que tienen que dividir les saqué las hembras que la saqué de aquí es palomar unas hembras que saqué porque se me enfermaron un par de palomas y yo mejor la saco para que se enferman y no la ve con el paloma para nada pues de eso se trata mi gente vamos a darle salida de todos estos palomas que están criando y todos para que disfruten el la abertura porque cuando tú haces algo nuevo así para palomar ya están locas por bajar a ver que lo que a qué onda que lo que pasó y disfrutan lo que uno hace como uno lo disfruta a ella en verla a ver vamos vayan a tomar agua estos buchones mañana van a pagarse mi amigo que me voy a quedar con estos dos y esos dos se los di a mi amigo que lo viene a buscar mañana bueno nada pues aquí estamos señores trabajando con el palomar tratando de mejorarlo cada vez más ahí está el piso ya comenzado todo lo que me queda es continuar le puse el gris nuevo porque todo el gris todo le puse el gris nuevo ya ven ellas están sobre el mismo playbook que tenían ellas pero ya más para abajo entonces arriba de ese playbook va a ir ahora el piso igual que éste lo voy a tirar desde ahí hasta allá hasta la mitad y después la otra sección hasta el otro lado mañana me toca hacer esa sección de ahí bueno saludos like, suscriban, comenten y que viva la colombofila ya saben señor en esto estamos salud y saludos para todos y nada suerte en el palomeo para todos los amigos colombofila buen día gracias a todos rendo le Rhino elimin saludos